¿Qué es el Consejo de Educación Popular de América Latina? El Consejo de Educación Popular conmemorando 36 años y recordaba que hace 36 años precisamente nos encontramos con Adriana en un evento donde fue la primera vez que ella, a mí personalmente y a nosotros en general, los educadores y educadoras populares que estábamos allí, nos orientó a tratar de hurgar en las huellas de nuestra historia latinoamericana para poder encontrar el sentido de nuestra historia presente. Yo creo que eso simboliza hoy tu presencia aquí como un desafío en este momento en el que estamos teniendo este evento y donde las reflexiones que nosotros tenemos que hacer son reflexiones que nos tienen que permitir comprender mejor lo que pasa para poder actuar mejor sobre ello y transformarlo. Es desde ese sentido que el tema de Educación Popular y defensa de la educación pública, pues habría que también pensar lo siguiente. ¿Qué educación pública estamos defendiendo? O si tal vez deberíamos hablar más sobre Educación Popular y transformación de la educación pública. Y alrededor de eso me gustaría colocar algunas ideas. Miran qué bonito PowerPoint dice con unas fotos y todo, pero nos vamos a pasar, pero aquí me van a servir como de ilustración para no perder. Bueno, rápidamente, quisiera señalar que tenemos, hay cinco desafíos del contexto actual que tienen que ver directamente con esta problemática. El primero es que vivimos una situación en general de democracia desgastada. Sería el término que nos parece más preciso para poder mostrar que hay un desgaste de toda la institucionalidad, las formalidades democráticas y que la realidad de democratización se está perdiendo en América Latina, aunque las formalidades existan. Por otro lado, tenemos un fundamentalismo, el fundamentalismo del mercado, la lógica de la mercancía, la lógica del lucro, la lógica de la competencia, la lógica del consumo. Invade todo, el conocimiento, la acción, las expectativas que tienen los y las jóvenes en la vida, y por lo tanto, ese fundamentalismo atraviesa todas las dimensiones de nuestras relaciones sociales. Ya se ha dicho, hay un incremento progresivo y acelerado de las desigualdades, niveles de concentración de la riqueza antes nunca vistos, y niveles de pobreza que se van extendiendo en este momento, pese a todos los discursos, metas y objetivos de desarrollo que se firman por parte de los gobiernos. Vivimos además, en particular, en estos dos últimos años, un reclusimiento de una ofensiva, de una restauración conservadora y privatizadora, que busca precisamente tirar abajo todos los procesos de avance que aunque limitados se hayan hecho en los últimos 15, 20 años en América Latina, y casi con un nivel de agresividad tal como para decir, no queremos que ni se les ocurra volver a lograrlo. Por lo tanto, esta ofensiva además está cargada de polarización, de agresividad y de violencia en todos los campos, donde por ejemplo el indicador de los feminicidios que existen en América Latina llega a niveles absolutamente intolerables. Entonces, en este contexto, ante estos desafíos, un elemento que atraviesa la subjetividad como proceso colectivo es el refuerzo de las lógicas dominantes. La lógica capitalista, la lógica patriarcal, la lógica dependiente y colonial, están reforzadas por todos estos elementos que marcan nuestro contexto. Y en ese sentido, ese impacto está directamente relacionado con lo que pasa con nuestras subjetividades, con nuestros imaginarios, con aquello que queremos imaginar o lograr hacer con nuestras prácticas. Entonces, ahí es donde entra el tema de la educación. Todo el mundo habla de educación, aparentemente ante cualquier problemática, ah, ese es un problema de educación, de la educación, pero ¿de qué educación estamos hablando? Y ahí nos colocamos ante la gran pregunta, estamos hablando de una educación para adaptarnos a estas situaciones o una educación que nos permita transformar esta situación. Y ante eso no tenemos neutralidad posible. Es decir, ahí es una ofensiva que es como un tsunami en el cual nos están envolviendo y nosotros tenemos que saber si es que lo que queremos es simplemente recolocarnos para poder adaptarnos a eso, hacer una educación que nos permite entonces entrar en la lógica del mercado, en la lógica de la competencia, en la lógica de la sobrevivencia, en la lógica del individualismo, o vamos a tener la capacidad de construir valores, perspectivas, formas de relación, proyecciones que nos permitan transformarnos. Ante esos dos desafíos, yo quisiera retomar un elemento que se planteó aquí en un congreso hace unos meses, el VIII Congreso Nacional de Extensión Universitaria, que se realizó en la Universidad Nacional de San Juan, y dice una cosa, dice, la universidad pública, gratuita, laica, cogobernada, autónoma, inclusiva y de calidad, así como la educación pública en general, se encuentra en un momento de grave riesgo. Por esto sabemos que es también un momento de resistencia, lo que ofrece al mismo tiempo limitaciones y desafíos. Elegimos que ahora sea también momento de hacer y de la práctica. Optamos porque sea el momento de generar redes y de hacer confluir espacios. Entonces, ahí es donde me gustaría que hiciéramos una reflexión breve sobre el tema de lo popular. ¿Qué puede aportar, y voy a retomar algo de lo que estaba diciendo Lola, una educación popular? Y creo que podemos hablar de lo popular en tres sentidos. Una educación popular en tres sentidos. El primero, que es algo que Adriana precisamente recuperó de la historia latinoamericana, es lo popular referido a todo el mundo, a todo el pueblo, al pueblo en general. Es una educación para todas las personas, y lo vamos a decir ahora, a lo largo de toda la vida. Esto es una educación pública, popular, gratuita, laica, inclusiva, de calidad. Esa sería una educación para todas las personas. Que implicaría un sistema de educación, efectivamente, un sistema escolar, un sistema universitario con esas características, pero que va mucho más allá, porque la educación, sabemos, no se limita y se restringe al espacio puramente escolar. Y eso implica que existan iniciativas que van surgiendo de otros espacios que permiten desarrollar procesos educativos desde otros niveles que no son solamente los escolarizados, pero son desde donde actuamos. Y ahí viene la pedagogización del movimiento, el comprender nuestras realidades, el descubrir las potencialidades que tenemos en nuestra acción cotidiana, formas de economía solidaria, cambiar las relaciones entre las personas, en nuestras comunidades, en nuestras casas, etc. En nuestras camas, también decía ayer, ahorita. Bien, el tema es que ese cambio de relaciones en todos los espacios significa una educación popular en el sentido más amplio. Pero siguiendo a Elio Gallardo, un sociólogo chileno que vive en Costa Rica, hay otra noción de lo popular, dice, es que hay que hablar del pueblo social. El pueblo social son todos aquellos sectores sociales que viven, que sufren algún nivel de asimetría o de subalternidad. Por lo tanto, las personas que son explotadas económicamente, oprimidas políticamente, discriminadas, excluidas, marginadas, por alguna razón, todos esos sectores forman parte de lo que llama el pueblo social. Por lo tanto, una educación popular debería también ser una educación en la que tenga como prioridad, como sujeto, como principal sector activo, esos sectores subalternos del pueblo social. Es la segunda noción de lo popular. Pero hay una tercera noción de lo popular, que es lo popular político, dice Elio Gallardo. Que son todos aquellos sectores, movimientos, instituciones o personas que luchan por transformar esas subalternidades y esas asimetrías. De tal manera que hay una noción del pueblo social, una educación popular que trabaja con aquellos sectores que sufren las asimetrías, y hay una educación popular en el sentido ético, político, pedagógico, que ahora estaba señalando Alicia, que tiene que ver con una apuesta, con una apuesta de transformación, en la cual el sujeto protagónico no solamente son esos sectores del pueblo social, sino que buscan la transformación de la sociedad. Entonces yo diría, cuando hablamos de educación popular y defensa o transformación de educación pública, deberíamos pensar precisamente en procesos que tengan esas tres características para que toda educación sea popular. Y ahí rompemos esa idea que antes educación popular es una cosa, lo no formal, en cambio está la otra, que es la formal, sino que estamos hablando de distintos niveles de pertenencia, de calidad y de orientación. Por lo tanto, esto supone, y voy a referirme ya más brevemente al caso universitario, porque me pareció que podía tocar ese aspecto, a partir de una experiencia que estamos trabajando en las universidades públicas de Costa Rica, que pensamos que la defensa de la universidad pública pasa también por transformar la universidad pública. Entonces, eso supone desarrollar que dentro de estos tres elementos tradicionales, investigación, docencia y extensión, se coloque lo que se llama extensión como acción social transformadora, el compromiso universidad-sociedad en el centro. Es decir, que los temas de investigación, los elementos que giran hacia la docencia, vengan precisamente de ese compromiso con los sectores sociales y con la participación de los sectores y movimientos sociales en la universidad. Eso estamos tratando de hacer, hay un foro de acción social que se realizó durante dos años, y con motivo de los 100 años de la reforma de Córdoba, en la universidad de Costa Rica, y a mí me ha tocado trabajar en la comisión organizadora de este proceso, se ha formulado, así como se hizo el manifiesto de 1918, 100 años después, un nuevo manifiesto en defensa de la educación, de la universidad pública transformadora, y de la acción social transformadora. Significa brevemente entonces, uno, redefinir la docencia, la docencia pensada no como enseñanza, sino como generadora de aprendizaje. Si yo soy educador o educadora, ¿qué distinto es que yo venga y estoy pensando qué es lo que yo hoy voy a enseñar? Y me preparo para lo que voy a enseñar, a que yo diga hoy qué es lo que voy a generar como aprendizaje, qué es lo que yo voy a aprender. Y colocarnos en disposición de generar aprendizaje, supone colocarnos como aprendientes, y supone romper la rutina burocrática para convertirnos en generadores de una aventura, de una apasionante tarea de construir conocimientos conjuntamente. Es la única manera de generar pensamiento propio y crítico, y no ser simplemente transmisores de contenidos ya preelaborados. Segundo, no solamente redefinir la docencia, repensar la investigación, a través de investigación a acción participativa, de investigación docente, de la sistematización de las experiencias que se hacen por parte de los y las docentes, de la participación de estudiantes y docentes con movimientos sociales en las universidades, y por lo tanto hacer de la investigación un elemento que nutra el debate académico. Tercero, reinventar la llamada extensión para entender la formación social transformadora, y colocar en el centro el protagonismo a los sujetos populares en la universidad. Abrir las puertas y las ventanas para que precisamente los movimientos sociales estén presentes, y por lo tanto también crear espacios como existen aquí, las universidades campesinas, los bachilleratos populares, espacios en que los sujetos populares generan sus propios espacios universitarios, y más bien son ellos quienes traen a los académicos de las universidades tradicionales a aportar y también a aprender. Refinir la docencia, repensar la investigación, reinventar la extensión. Todo eso va en la línea central de la democratización del conocimiento, y de generar un diálogo y pluralidad de saberes como elemento central de esta construcción transformadora. Entonces, esta es una perspectiva en la cual estamos trabajando, y les termino ya leyéndoles el... ¿Qué siento aquí a... Unas frases que pusimos en este manifiesto por una universidad transformadora, una acción social transformadora, y dice así. Para defender la universidad pública desde la acción social transformadora, es necesario ir más allá de las actividades asistencialistas, de promoción y de divulgación universitaria. Debemos replantearnos una y otra vez la manera en que hacemos y entendemos la acción social. Significa una vez más asumir un compromiso en el proceso de transformación. Debemos posicionar en las agendas universitarias acciones concretas para la construcción de una universidad de los saberes, entendida como un espacio de construcción de nuevos conocimientos y caminos de emancipación, que permita profundizar la democracia, desmercantilizar la vida, descolonizar y eliminar el racismo y el endocentrismo, eliminar todas las formas de sexismo y discriminación, así como la construcción de un concepto de solidaridad basado en el concepto de bien común, en la generación de una calidez y respeto entre las personas y de estas con la naturaleza. Termina diciendo, no permitamos que la universidad vuelva a ser ese polvoriento claustro, abierto únicamente a intereses mercantiles. Luchemos por una universidad que al contrario, haga espacio de la ternura y la esperanza de todas las personas. Y esa es una tarea de todas las personas en todos los espacios educativos. Y por eso rescatamos en este momento también la memoria de educadoras y educadores populares que nos marcan en rumbo. Berta Cáceres era una educadora popular, Santiago Maldonado era una educadora popular. Gracias por ver el video.